Y esto se va hasta California, viejano, para el señor Martín Enrique, saludazo viejo, dice Un costal de cama y pasar por hambre, le forjó el carácter No hubo navidades, pa' los siete hermanos, pero por si acaso, él ponía el guarache El frío se colaba, por entre las piedras, de la humilde casa En el Taziroc, el ranchito austero, donde correteaban, allá por su infancia Tiene bien grabados los buenos consejos, no se han de olvidar No olvida a su padre, tampoco a su abelo, los que le inculcaron, trabaja pa' ganar Y sin enredarse, como es jeliciense, no sabe ragar Y puro rec, mi viejo, vámonos Dejó atrás los saltos, le quedaron chicos, pa' su gran talento Se brincó en la barra, y hoy el hombre vale Pa' hacerte de pacas, hay que trabajarle Hay en Riverside, con buenos amigos, Blu Layball tomando Ayuda a su gente, porque es hombre fino Y con su chinita, él siempre ha contado Bailando el regalo, que a su consentido, se va a retirar Y los perros malos, haciéndole guardia También por si acaso, una 45 Pa' los envidiosos, es Martín Enríquez Y al que no le guste Y como dice el viejón, saludazos Pues es lo que hay